Despertar aquí otra vez con tu mirada clavada en mi piel Verte así aquí a mi lado es algo soñado ¿Quién diría en el viaje aquel supimos querernos sin miedo a perder? Lo sé, sin miedo a perder Y aunque el tiempo ya ha pasado, aún siento desescarlo Soy como un niño aquí a tu lado, enamorado por primera vez Mira lo que has hecho conmigo, que en tu mirada yo me vuelvo a perder Niña linda, tú no lo ves, yo te amaría aunque volviera a nacer Mi complicidad, mi pedacito de cielo, que a mi jardín enamorado mantiene Es el fuego que calienta todo este invierno Y cada noche mi alma se enciende Y aunque el tiempo ya ha pasado, aún siento desescarlo Soy como un niño aquí a tu lado, enamorado por primera vez Mira lo que has hecho conmigo, que en tu mirada yo me vuelvo a perder Niña linda, tú no lo ves, yo te amaría aunque volviera a nacer Dime lo que has hecho amor mío, si estoy contigo miedos yo no tendré Niña linda, siempre sabré Toda la vida yo a tu lado estaré ¿Qué está pasando? No sé, yo quiero un beso tal vez Y derretirme en tus labios de nuevo Ya estoy loco, lo sé, pero no quiero entender Lo que te pasa cuando yo te veo Mira lo que has hecho conmigo, mírame, mírame Niña linda, tú no lo ves, tú no lo ves Dime lo que has hecho amor mío, si estoy contigo miedos yo no tendré Niña linda, siempre sabré Yo te amaría aunque volviera a nacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!